Yes, Utah y Victor's Tires presentan el Festival del Día del Niño, sábado 27 de abril, de 12 a 5 de la tarde. Ven con toda tu familia a disfrutar la rica comida, sorteos, premios y trampolines. Además, habrá sorpresas para los primeros 100 niños. Contaremos con la presencia de agencias de salud haciendo exámenes gratis. El Dr. Sendeja nos hablará del hígado graso y la obesidad. Tendremos muchos regalos, bicicletas, chamarras, juguetes y hasta una televisión. ¡No te lo pierdas! Sábado 27 de abril, de 12 a 5 de la tarde, en Victor's Tires Event Center, 2537 Sur, 3270 West, en West Valley City. Evento patrocinado por Yes, Utah, DC a la donación de órganos, Premier, Funeral Services, Una Mano Amiga, Amazing, Face Painting, Liberty Mutual Insurance, Ballet Folclórico SK Juvenil, Royal Prestige, Easy Marketing, Eden Massage, Mi Preferida 104.7 FM, Placer 107.1 FM, Univisión, Latino 106.3 y La Grande 102.3 FM.